Por lo menos deberíamos pensar en que una estrategia para subir nuestros niveles de competitividad sea mejorar esos puestos de botella que hoy presenta la educación en nuestro país. Por ejemplo, en la comparación de los tres últimos índices de competitividad, notamos que Colombia no ha podido, ha estado estancada durante casi diez años. Ahí en esa diapositiva ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil, en la primera medición que fue entre el 2006 y el 2007, ocupaba el puesto 66. Y en los siguientes años ha podido superar casi diez niveles en su proceso de competitividad. Perú también, en esta diapositiva, nos muestra cómo sus políticas han podido subirlo desde el puesto 78. Hoy, si no estoy mal, al puesto 63 o 65. Colombia se ha mantenido casi en una misma tendencia. Incluso creo que podríamos pensar que del 2006 al 2007 ha bajado casi tres o 66, pero tres puestos. Eso y este tema de competitividad, ustedes saben que el país lo resume en todo este proceso que ha venido teniendo el país de los sectores de talla mundial. Y casi nadie conoce ese proceso de los sectores de talla mundial. Entre otras, el sector educativo muchas veces no ha podido, digamos, incorporar dentro de su proceso de formación es lo que se ha intentado hacer por la competitividad del país. Son 20 sectores, bastante diversos todos, y no ha sido tan efectivo el sector educativo en dar respuesta a este proceso. En el Atlántico, por ejemplo, observamos que hay un avance o una posibilidad interesante. Ese indicador, el indicador en donde el índice departamental de competitividad tiene tres factores y uno de esos factores, como vemos, afecta muchísimo la competitividad a esto, es el tema de educación y competitividad. Esa relación y esa posibilidad de nuestra educación que está haciendo con la competitividad de la región. Entonces, ya la combinación de esos tres factores nos dice que el departamento del Atlántico está en uno de los niveles más elevados que logramos conseguir en Colombia. Está en un grupo con otros siete, con otros seis regiones, en el grupo de desarrollo de competitividad de la etapa 4. Pero sabemos que el país está rezanado, entonces va liderando y va punteando este grupo, pero necesitaríamos movilizar mucho más. Y esto es algo que podría estar afectando dentro de los próximos años la posibilidad de que el Atlántico siga manteniéndose ahí, y es que no ha tenido cambios. Hay regiones que han tenido una ganancia en el tema de competitividad y otros que han tenido una pérdida de competitividad, pero el Atlántico está neutro, es decir, no ha podido mover muchos indicadores. Y creo que uno de los elementos que podría movilizar muy rápidamente, dado que en comparación con las otras regiones, el tema educativo está bastante rezagado en el Atlántico, podría llegar a ser el impulso que den a todos los procesos de educación. En ese sentido, una gran apuesta que hemos hecho en el Ministerio, además de otras, como les digo, acreditación de instituciones de educación superior, un tema de acercar a la mejor educación a toda la población vulnerable, es cómo cambiamos estructuralmente el sistema para enfrentar los grandes cambios o los grandes retos que tenemos en los próximos años. nosotros hemos pretendido entrar al grupo de países más desarrollados de la OECD y eso nos implica tener unas metas muy fuertes. Por ejemplo, siempre que han hecho los documentos, nos han dicho qué tan rezagados estamos en términos de cobertura educativa. Nosotros hoy tenemos una cobertura en la educación superior del 47.7% y el promedio de los países que pertenecen a este grupo tiene una tasa de cobertura de 70. Si nosotros quisiéramos alcanzar esa meta en los próximos años, tendríamos que generar el doble de la capacidad de la educación superior que hoy tenemos. Hoy tenemos 2.200.000 cupos y para llegar a 70% necesitamos, en un par de años, asimilando el crecimiento de la población, tendríamos que tener cerca de 4.500.000 cupos, o sea, 2.300.000 cupos adicionales a los que hoy ofrecemos. Y la pregunta coloquial que le hago es si nos caben 2.3 millones de profesionales tal cual los hemos tenido hasta la fecha. Entonces, hoy, por ejemplo, las carreras más demandadas y más ofrecidas por el sector son estas carreras típicas de derecho, medicina, que son realmente las que hoy han movido todo el cuerpo profesional. Yo siento y hemos venido trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia por tratar de dignificar o mejorar la profesión de abogados. Eso implica, y en el análisis que hemos hecho, que hay que poner unos grandes requerimientos para eso porque el sector de justicia identifica que uno de los problemas que tiene es la formación de profesionales en derecho. Eso hace que, por ejemplo, este sector diga no necesitamos más profesionales en esta área, no con el mismo dinerismo que hemos tenido, necesitamos aumentar muchísimo la calidad de estos profesionales. Y así pasa en muchas áreas. Tal vez en salud todavía necesitamos, tenían muchos más profesionales, pero no creo que necesitemos duplicar la oferta de programas. tal vez necesitamos especializar mucho el personal que hemos formado en salud.